Adolfo Sánchez Vázquez es un filósofo y una persona muy importante, y sobre todo que a mí me interesa en un momento como este, en que estamos en el problema de los emigrados y tal, recordar siempre, que se intenta olvidar continuamente, el papel de la migración de los españoles que tuvieron que irse después de la Guerra Civil. Sánchez Vázquez se fue con veintitantos años a México, fue recogido en México, por ahí la importancia también, el agradecimiento a México como nación hermana que recogió a la gran mayoría de nuestros exiliados, y luego, aparte de este tema más actual, hay que reconocer que Sánchez Vázquez es uno de los grandes filósofos en lengua española, en lengua castellana, de la segunda mitad del siglo XX. Entonces yo creo que es muy importante para nuestra filosofía, que siempre tiene una especie de complejo de inferioridad frente a las filosofías en castellano, vamos, en francés, en inglés, en alemán, reivindicar el pensar en castellano. Y Sánchez Vázquez pensó, y además pensó en muchas cosas, pensó en ética, pensó en estética, pensó en la reflexión sobre el socialismo, el socialismo real, sobre los ideales del comunismo, y también una idea de compromiso. Sánchez Vázquez, y este en el marco de la fiesta del PC, conviene recordarlo, fue militante siempre del partido, siempre estuvo en el partido, cercano al partido, colaborando con el partido, cada vez que venía a Madrid, venía a la FIM, a hablar, a darnos conferencias, y fue un hombre que mantuvo su compromiso, un compromiso crítico, desde siempre crítico, pero al mismo tiempo compromiso. O sea, no aprovechó la crítica para escaparse, como otros, sino que siempre fue comunista hasta el final, a pesar de ser muy crítico, en algunos momentos, con el tipo de políticas que dominaban el partido. Y luego, claro, hay que recordarle como uno de los grandes marxistas en lengua castellana, marxista en elementos que se han trabajado poco en la filosofía marxista, como la ética, hizo una ética, un manual de ética realmente fabuloso, y luego sus análisis sobre estética. Estética, recogiendo la tradición de Marx, recogiendo la tradición marxista, y aplicando la tradición marxista a analizar los fenómenos de la vanguardia, y de hecho, sus últimas intervenciones, ya prácticamente cuando se estaba muriendo, con más de 90 años, fue una reflexión sobre, que en aquel momento estaba empezando, sobre los videojuegos y el arte en ordenador, el videoarte, es decir, que Sánchez Vázquez siempre compaginó un compromiso político, una reflexión teórica muy seria, un marxismo crítico, con una atención continua al desarrollo social, histórico, cultural y estético de su época. Entonces, lo único, incitar a los jóvenes, sobre todo, que se acerquen a su obra, que se acerquen a sus libros, y que intenten recuperar este anhelo de lucha por el socialismo y por el comunismo, junto con la mayor exigencia, a nivel cultural y a nivel intelectual, que se puede dar. Un gran profesor, un gran maestro, un gran comunista, y luego, a nivel personal, un gran amigo y un compañero. Yo, por eso, tengo mucho cariño, fue un gran amigo. Y, bueno, pues nada, solo incitar a los oyentes que lean y que estudien la obra de Sánchez Vázquez, que sigue teniendo un gran recorrido en este siglo XXI.